¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Estamos comenzando el lunes con una asamblea de trabajadores municipales, en este caso la dependencia de alumbrado público. Lo que están reclamando, como ya pasó días atrás con ingenio urbana, es volver a trabajar. Y aquí hay una fuerte polémica. Polémica porque desde la comuna cordobesa aseguran que están de paro los trabajadores. Ellos insisten en que no y que definitivamente están cumpliendo con la orden de la cuarentena impuesta por las autoridades. Bueno, Zamora, ¿cuál es el cuadro de situación? Aquí en el alumbrado público ustedes insisten en que están dadas todas las condiciones para volver al trabajo. Sí, es lo que queremos hacer porque acá está visto que la municipalidad únicamente afecta a los trabajadores municipales, no hacia los chalecos celestes que vos los tenés dando vuelta por toda la ciudad, en grupos numerosos. En cambio a nosotros sí, nos puede afectar el virus y nos han mandado a la casa. Nosotros siempre estuvimos trabajando, nunca paramos. Lo que sí es cierto es que estuvimos trabajando en una sola cuadra ya, por una disposición que hace el Ejecutivo, no porque estemos con las medidas de esfuerzo. ¿Pero están contratando privados para hacer tareas de mantenimiento de la red de alumbrado público? Sí, eso lo vemos en la vía pública. Usted puede ver en la vía pública que hay empresas que están trabajando, que están haciendo nuestro trabajo, por una cuestión que no entendemos en la forma en que se está realizando esto. Vos podés ver que las empresas siguen trabajando normalmente, es como si ayer no nos fuera a afectar y únicamente a nosotros nos afecta. ¿Y la dependencia, Barakat, buen día, está cerrada? La dependencia nunca estuvo cerrada. Desde el día cero los compañeros siempre estuvimos trabajando y cumpliendo con nuestras funciones. A nosotros lo que nos ha alarmado es en estos últimos tiempos ver la cantidad de empresas que están haciendo nuestra labor, inclusive en la manera tan precaria que lo están haciendo cuando nosotros nos exigen de todo. ¿Hay una expresión en la municipalidad que indica que ustedes están de paro? No, nosotros no estamos de paro. Alumbrado siempre estuvo trabajando, cumpliendo con sus funciones en las guardias mínimas. Inclusive hoy lo que se está haciendo, como toda la área, es volver a retomar por intermedio de un escribano público para cumplir nuestras funciones laborales que hoy por hoy nos lo han coartado. Bueno, Zamora, ¿quería agregar algo más? Sí, que estamos viendo que únicamente para el virus, para el virus, únicamente nosotros, queremos volver a retomar nuestro trabajo, queremos estar todos, nunca estuvimos de paro, lo único sí que trabajamos es el reglamento, pero no hay disposición por el que le da miedo, pero nunca estuvimos de paro, estamos trabajando. Quizás el secretario no nos vea porque no acude a nosotros, únicamente ellos hacen fotos, hacen publicidad con los chalecos celestes y no ven lo que venimos trabajando nosotros. El cuadro de situación en alumbrado público piden volver a trabajar, ya lo habían hecho los trabajadores de ingeniería urbana la semana anterior, ahora, esta otra dependencia, lo que argumentan es que el trabajo que ellos no están realizando en estos momentos los hacen empresas privadas. El cuadro de situación en alumbrado público a esta hora. Muy bien, muchas gracias, Julio. Ahí está nuestro móvil en exteriores, mostrándonos lo que está sucediendo allí en alumbrado público a esta hora y esta demanda de los trabajadores. Y crece la tensión en la Municipalidad de Córdoba, entre los trabajadores del SUEM, con el Intendente Martín Chayora, al mismo tiempo la polémica por el uso de los servidores urbanos, los de chalecos celestes que mencionaban, que en muchos casos están suplantando tareas que le corresponden por convenio a los empleados municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!